Este mes, el tema de las ATC's Power es... ¡Ruedas! ¿Pero qué dices, loca? ¡Uy! Es verdad, si esta no tiene. Cuadritos de colores para todas las casitas. Si quieres uno, ya sabes, escríbeme. Bueno, bueno, pues empezamos estas ATC's con dos cartoncitos contracolados y un poquito de geso de Cadence, geso blanco. Me encanta el geso de Cadence, se extiende muy bien y la verdad que cubre bastante. Aunque si necesitas un par de capas, pues se las das, que tampoco pasa nada. Bien, pues hoy voy a utilizar un stencil o plantilla de estrellas, que hacía mucho que no usaba. Y esta pintura, la holográfica, bueno, esta pasta, la holográfica de Cadence, que ya siempre os lo digo, la necesitas en tu vida. Bueno, le voy a dar así, con la espátula, plin, 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 incidiendo en los agujeritos de la estrella, porque, bueno, esta pasta ya sabéis que lleva como trocitos, entonces, pues no es muy guay para utilizar con esta plantilla, pero da igual, porque yo a todo. Y ahora, Dilusions, Dilusions. Bueno, este Dilusion, te lo voy a decir así en voz baja, es de garrafón, porque, bueno, lo he rellenado, ¿sabes? Entonces, bueno, se ve así, pero ahora este que es nuevo, plin, 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 mirad. Fu, 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 buah, la chaval. Y es que, oye, hay que aprovechar todo, todo hay que aprovecharlo. Así que nada, yo le he dado así al Dilusion un poquito de agua y lo he usado. Y mira, ahora con lo que me sobra, pues aprovecho para pintar mis propias tarjetas. Oye, que hay que aprovechar. Bien, pues ahora vamos a secar. Fu, 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 fu. Y mientras se secan, te cuento algo. Estoy segura de que muchas veces te apetece crear, pero no sabes por dónde empezar, ¿ves? Pues para eso están los retos, como este que te proponemos, el de las ATC's Power, que somos Anuska68Creative, plin, Maika de Volvorettas y Dragones, plin, y yo, Chris, de Cuadritos de Colores y de Cosas de Mixed Media. Este mes te proponemos un tema muy chulo y con muchas, muchas, muchas posibilidades. Ruedas. Es un tema que ha elegido... Lo pongo aquí porque siempre se me olvida. Y Maika, Maika ha sido yo creo. Sí, Maika. Me arriesgo a decir que ha sido Maika. Y mola un montón, ¿veis? Pues ahora ya sí puedes empezar a pensar cómo hacerlas. Bueno, yo te voy a proponer unas ATC's súper fáciles que te invito a que hagas tu propia versión, que seguro que te saldrá súper chula. Y yo estoy deseando ver, así que nada, venga, sin más. Ah, bueno, decirte lo más importante, claro, hacer un reto que conlleva un premiazo. Pues este mes tenemos premiazo de plin, la tienda de las manualidades. Es un premio guau. Así que nada, tienes que participar. Bueno, de momento vamos a ver mi vídeo y luego ya veremos. Ah, y recuerda que mis compis también tienen sus propios vídeos de inspiración. Así que venga. Y después te vas a nuestros perfiles, miras lo que hay que hacer para participar en el reto y te unes a nosotras. ¿Te parece? ¿Te apetece? Pues venga, vamos a seguir viendo el vídeo. Y de regreso te enseño esta maravilla. Mis nuevos chipboards que tienes ya en un montón de tiendas y que bueno, que yo he pensado. Voy a aprovecharlo para enseñaros que aparte de que me encanta que los compréis, lógicamente, pues también me encanta que los aprovechéis. Así que bueno, si tú ya los has comprado, puedes aprovechar y hacer esta idea. Cojo uno de los arbolitos y voy cortando con la tijera alrededor del chipboard. Yo siempre digo que estos son los cascos, lo que queda del chipboard, ¿no? Bueno, pues vamos quitando un poquito, así con un poquito de aire, ¿sabes? Que no sean cortes rectos, sino que vayan acompañando pues las espirales de este bonito árbol y vamos a coger los dos trocitos, el árbol grande y el pequeño. Van a plan, 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 ya está. Uy, qué monos. Si es que son monos hasta así, de verdad. Uy, 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 qué artista esta mujer que ha hecho estos chipboards. Cómpratelos. Bien, lo que voy a hacer es ponerles un poquito de tinta de embossing, así, plin, 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 plin. Los mojo bien. Bien, y ahora con este color plata, los pongo ahí bien de polvitos de plata y mira, mira. ¡Wala, chaval! Me flipa como... Es que los polvos de embossing de wow son la bomba marinera. Mira, mira, qué bonito. ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, pues queda, pero queda divino. Estoy deseando que hagas tu versión, ¿eh? Oye, por favor, hazla, ¿eh? Que te va a molar. Vale, pues mira, ahora todo truquito. Aquí voy a coger el pincel de tinta de wow, ¿veis? Y voy a darle por el borde de la ATC, así, plin, plin, plin. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle el polvito de embossing, lo levanto hacia arriba para que no se me quede pegado por las estrellas. Solo por ese lado. Y ahora, mirad, estoy mojando el pincel normal con agua, ¿eh? Con agua. Ya veréis cómo queda totalmente diferente con una cosa y con la otra. Ni una más bonita, ni otra más bonita. Son diferentes y se pueden utilizar ambos. Mirad, con tinta el efecto que queda, queda así como más opaquillo. Y con agua, hoy, pues fíjate, queda como más brillante. Ahora te los voy a enseñar de cerca, pero bueno, que sepas que puedes utilizar el agua para pegar los polvos de embossing. Ya sabes, ponme tinta o agua en los comentarios y dime cuál te ha gustado más. Mira, tinta, ahí enfocado, porque antes no se veía. Y este es el de agua. Pues, no sé, me gustan los dos. O sea, los dos. Nutella y nocilla, pues los dos. Vale, pues mirad, ahora pongo los arbolitos y ¿qué voy a poner en el suelo? Nada más fácil. No me digas que es difícil, ¿eh? Vamos, tienes que hacer tu versión porque está tirada. Un poquito de papel albal ahí, plin, 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 lo apachurro ahí y hago pues un montecito, pues como me sale. Así. Plin, 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 plin. ¡Ay, qué bonito! A ver este. ¡Ay, ay, 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 ay! Impresionante. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pegarlos. Con la cola extra fuerte de estampería pego los arbolitos y también los montecitos. ¿Veis? Pongo un botecito encima para que se quede bien pegado el chipboard porque, claro, al no ser plano, porque ya está ahí para arriba y para abajo, pues se levanta un poquito por aquí. Girander y entonces eso. Vale, como el tema de este mes son las ruedas, ya lo sabéis. Voy a coger dos bicicletitas y las voy a plantificar así, ni corta ni perezosa y ya está. O sea, es que he dicho, yo digo, pues mira, ruedas, las bicicletas, ya está. Oye, cumple. Y es que no hay que complicarse la vida. Lo que tienes que hacer es crear y mira qué bonitas me han quedado. Ahora corto dos cartoncitos de estos de Aurora, de sin hilos. Cris, ¿cómo va a ser sin hilos? Con hilos, con hilos. Ay, Dios mío, de verdad, qué cabeza. Vale, los corto, los pongo un poquito así de altura con un poquito de chipboard. Pego la bicicleta ahí bien, plin, 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 plin. Y por el campiri que van las bicicletas que son para el verano. Y bueno, le voy a dar un poquito de tinta azul, de la misma que he utilizado de la Dilusions, a los bordecitos de los sentimientos. Recordad poner un sentimiento cuando veáis que a lo mejor se os queda el trabajo corto porque de verdad anima mogollón. Y también voy a coger un par de lunitas de mis chipboards y las voy a poner también porque ya vais a tener lunas para el resto de vuestra vida con estos chipboards. Bueno, si las van gastando, pues no. Estrellas, plin, 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 estrella, pum, estrella, pum, estrella, pum, 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 pum. Y las estrellas hay que ponerlas y disfrutar de este proceso porque oye, es bonito. Ah, y no pongáis estrellas dentro del tronco porque ahí no van las estrellas, ¿no? Bueno, me encanta cómo está quedando. Aquí lo voy a hacer más rápido. Ay, 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 ay. Qué bonito toque le da al amarillo, ¿verdad? De las estrellas. ¿Es suficiente brillo? Mmm, no. No, 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 no. Nunca es suficiente. Así que voy a hacer mi mejunje, mejunje de gris con Super Powerful Glitter y unas bolitas de sinlogos que también tenéis en la tienda de las manualidades. Así que, plin, 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 remuevo, remuevo. ¿Y qué? ¿Dónde creéis que lo voy a poner? Sí, señores. ¿Cuándo creíais que no podía ser más brillante el papel de plata? Pues sí, sí lo es. Y queda brutalísimo el efecto. Si no, hazlo en tu casa que ya verás qué pasote. El Super Powerful Glitter también lo tienes en un montón de tiendas. Pon, wow, Super Powerful Glitter o cuadritos de colores y te saldrán las tiendas en las que lo puedes comprar. Y mira, mira, mira. ¡Uala, chaval! Me flipan. Bueno, bueno, bueno. Pues estoy deseando ver tu versión, ¿eh? Mira la mía. Aquí la tienes en bonito. Así, hoy, 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 hoy. Imagínate un cuadrito así hoy o esa noche ahí debajo del árbol con la bici aparcada ahí a un lado. Bueno, la bici, yo que paso un poco de la bici pero si vas en bici pues con la bici aparcada ahí las estrellas. Cri, cri, los grillos. ¡Ah! Me ha encantado hacerlas. Queda preciosísimo este efecto con los chipboards y espero que los tengas ya en casa y si no, pues ya sabes que te animo. ¡Mira el brillo! ¡Mira el brillo! ¡Cómo queda hoy, 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 hoy! Bueno, espero que te lo hayas pasado muy bien. Que te suscribas a Karan si aún no lo has hecho y sobre todo, sobre todo que te lo pases muy bien haciendo mix media. ¡Besitos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!